Entro sobre larga, entro Silva, gol, 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 gol. El de punta de la estrés apareció Michael Silva, cuando corre en 15 minutos una pelota de la derecha, cruzó por toda la larga del portero Nahuel Fernández, que no salió, los zagueros se quedaron, y apareció por atrás el delantero número 7 Michael Silva la colocó arriba del ángulo superior derecho para abrir el partido en el primer cuarto de hora para tranquilizar a punta del este, para poner lo que seguramente pidió ya dio el arranque, si hacemos un gol al principio esto nos puede venir realmente muy bien bueno, Silva le cumple al técnico está ganando punta del este por 1 a 0 Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás una buena jugada del equipo esteño por la derecha, una buena combinación, aparece Juan Díaz aparece Silva y aparece Michael en el segundo palo con golpe de cabeza notable contra el ángulo superior derecho para marcar el tanto de apertura está ganando el equipo Albo frente a la Olimpia de Minas Fútbol 57 en Radio San Carlos 1510 AM y Radio San Carlos punto UI sacando la pelota arriba, el portero Nahuel Fernández busca ya dos, saca la cruz, otra vez la pelota en campo de Minuano, la busca Genta Genta que tiraba sobre el centro del campo la robó ya dos, ya dos para Michael Silva a las espaldas de Sánchez se metió al área, va Silva está para el segundo si te gusta prepárate está ¡Gol! ¡Gol! de punta del este Michael Silva fue enganchando de la izquierda hacia el medio fue enganchando y casi como un francotirador fue mirando el lugar exacto para poner la bala y a los 25 minutos y medio Silva el hombre del gol en la tarde el domingo para punta del este punta del este a dos Olimpia de Minasero el francotirador Silva y ahora gana dos a cero punta del este Gustavo Rodríguez relata vos lo escuchás una jugada espectacular de Michael que es la figura del partido sin duda no solo por el primero sino por este segundo gol que es un golazo toda una jugada individual de Michael arrancó por la izquierda eludió a uno, eludió a dos buscó el mejor ángulo y sacó el remate de Zurda que se metió contra el caño izquierdo el arco del Olimpia de Minas de Alejandro Fernández para marcar el dos a cero todo Michael en el partido para punta del este que gana por dos frente a Olimpia Fútbol 57 en Radio San Carlos 1510 AM y Radio San Carlos punto UI carga con la pelota pimienta centro sobre el área arriba para bajarla de cabeza la buscaba justamente Gómez Gómez dejó cortito para mi penal dijo el árbitro que no y está a gol ¡GOOOOOOOL Gómez! apareció Nahuel Gómez después que quedaron pidiendo penal una mano en el área de punta del este aparentemente yo no puedo ser o indicarlo tan exclusivamente si realmente sucedió algo extraño pero los jugadores de Minas inmediatamente reaccionaron pero en el rebote le quedó a Gómez y el grandote número 19 a los 18 minutos descuenta está poniéndose en partido la Olimpia ahora gana la punta del este por dos goles a uno Gustavo Rodríguez relata vos lo escuchás bueno una serie de rebotes en el área de punta del este la saco yo la sacas vos y en definitiva todo quedó a pedir de boca para Gómez que llegó le empujó marcó el descuento que salió a buscar Olimpia desde el arranque mismo del segundo tiempo y que a los 18 lo consigue a través de Nahuel Gómez se pone lindo el partido otra fe 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 Gracias.